¡Hey, The Crafter! ¿Quieres hacer un nacimiento original y no sabes cómo hacerlo? Pues en este vídeo te voy a enseñar a hacer un increíble nacimiento saltarín. Como este nacimiento tengo muchísimas otras manualidades que seguro te van a encantar. Así que si aún no estás suscrito a mi canal, no olvides suscribirte en el botón que está aquí abajo, porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo. Los materiales que utilicé para hacer este increíble nacimiento saltarín fueron papeles y cartulinas, tijeras, pegamento, ratuladores y para esta decoración utilicé papel de seda. Te voy a enseñar a hacer la forma base para todos los personajes. Vas a coger una hoja de papel y la vas a dividir en dos. Una vez lo tengas dividido esto te va a servir tanto para la parte de arriba como la parte de abajo. Vamos a comenzar con la parte de arriba que es la cajita más grande. La forma base para hacer la cajita es un cuadrado. Para conseguir un cuadrado necesitarás doblar la hoja así y luego le vas a recortar lo que te sobra. Una vez tengas el cuadrado, esta punta la vas a llevar hacia arriba. Lo vas a abrir y lo que tendrás que hacer es llevar todas las puntas hacia el centro. Y una vez lo tengas así, esto lo tienes que dividir en tres partes iguales. Lo vas a abrir y vas a hacer lo mismo del otro lado. Ahora lo vas a abrir, vas a abrir estas dos pestañitas y vamos a formar el cubo. Y para eso vas a llevar esta diagonal hacia el centro. Y lo mismo del otro lado, esta diagonal hacia el centro. Y ahora le colocas un poco de pegamento y lo llevas hacia adentro. Eso mismo vas a hacer del otro lado. Ya tienes la parte de arriba lista. Ahora tendrás que seguir el mismo procedimiento, pero necesitarás que sea un poco más pequeña. Entonces yo te recomiendo que a esta hoja le cortes dos centímetros para que sea más pequeña. Cuando ya la hayas terminado, deberás verificar que una cajita entra en la otra. Así que ha dado perfecto. Entonces ahora tendremos que preparar el resorte que va a ir adentro. Yo te recomiendo que utilices cartulina porque va a dar más resistencia al resorte. Para hacer el resorte, lo que vas a hacer será coger un poco de pegamento, colocarlo en la punta, colocar la otra tira y luego vas a ir doblando uno tras otro. Así. Y así te va a quedar el resorte. El resorte debe ser más grande que la caja. Por lo tanto, así, fíjate que es del mismo tamaño, tendrás que hacerlo un poco más grande. Y para hacerlo un poco más grande, solamente tendrás que colocarle un poco más de cinta y ya estaría. Luego que lo tengas listo, tendrás que pegar un extremo del resorte en una cajita y luego el otro extremo en la otra cajita. Cuando ya tengas la base lista, hecha, ahora lo único que te faltará será darle personalidad. Para eso puedes utilizar rotuladores, cartulinas, papel de seda y todo lo que tengas en casa. Fíjate que para María yo le he pintado el vestido de morado con rotuladores y adicional he usado papel y lo he cortado con las tijeras para darle el efecto del cabello. Y además he utilizado el papel de seda para darle un toque adicional. Lo mismo he hecho para José. A José lo he pintado del color azul y he hecho absolutamente lo mismo. Y al niño Jesús lo he pintado de color coral y he hecho lo mismo. Y así te quedaría un nacimiento saltarín. Muchísimas gracias por quedarte a ver este video. Espero que te haya gustado y si es así, regalame un like. Y además, si aún no estás suscrito a mi canal, no olvides hacerlo con el botón que está aquí abajo porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo. ¡Nos vemos en el próximo video!